que tal amigos de youtube sean bienvenidos al episodio número 5 de la serie de mods ya 5 episodios ya llevamos adentro gente llevamos adentro con la serie de mods a pesar de que de que acabamos de empezar hace poco pero ya cinco episodios ya es bastante bueno el episodio anterior que fue el episodio número 4 este morimos en el nether intentamos hacerlo estoy empezando a grabar el episodio número 5 después de después de grabar el episodio número 4 lo estoy grabando ahorita porque no quería perderme el hilo porque acabo de morir y no quería perder mis cosas bueno perdí mis cosas en teoría había perdido mis cosas y las quería recuperar y no quería perder hilo de lo que sucedió en el episodio número 4 si se lo perdieron vayan a verlo ok bueno el resultado está en que moría quien moría en el nether pero no sé si será un bug o algo les voy a mostrar algo miren aquí tengo el spam ahorita yo morí aquí ok yo moría aquí cuando esponja en el nether aquí esponja el el portal y lo que sucede es que hay que habían blaze y me mataron por morir el asunto está en que me volví a meter al portal y esponja aquí o sea no entiendo si es un bug o qué cosa bueno me puse en creativo y me vine volando hasta aquí para venir rápido porque no sé si será un bug de generación que cosa un bug de generación y me fui a recuperar mis cosas me puse en creativo volé y bueno recuperé mis cosas y me regresé aquí allá no hay portal no entiendo por qué no hay portal hacia allá bueno ahorita andaba minando recogiendo cosas piensen que está mejor venir a minar aquí que ir a al nether al overworld porque miren miren aquí ahí esté la pila azul y hechizo si me voy a caer ahí muero hay 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 oro hay hay un montón de minerales no entiendo por qué bueno espero de que me entiendan que lo que me puse creativo simplemente podría conseguir mis cosas y para ver por qué se había generado este bug así así que espero que me entiendan bueno no olviden de que apoyándole con un me gusta pues cuando usted le haga el botón me gusta eso se agradece un montonazo porque así más gente se agrega el canal no aunque también acuérdense que ustedes comentaban a ser en los comentarios en esta parecita de aquí arriba ya creo que vamos a hacer hoy bueno aquí está como vamos a ver porque no convirtió en su rival y en creativo no para poder éste ir a recuperar mis cosas simplemente lo único que he hecho de ahí nada más bueno voy a meter algunas cosas que estaba recolectando por aquí como bueno encontré esmeraldas aquí mismo en la glowstone estas cositas esto 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 la pila suele bueno ya tengo el cuarzo que lo necesitábamos si o si y esto esto bloque está aquí porque aquí no así también tenemos una fortaleza no hay necesidad de ir hasta aquí aunque aquí está repleto de spawner de blaze a estar respeto después de blaze me gustaría ir tal vez estemos mejor pero vamos a ir aquí que ya baje o que ya baje también acuérdense que cuando iniciamos la serie en la aldea que iniciamos encontramos esto que se llama el wild chart no sé que vaya esto dice que un mágico el parachoques lo que sucede es que no se lo he mostrado eso lo que hace es esto no va a caer aquí supuestamente y vean lo que sucede bien voy volando dicen de que llevo slow fall y voy cayendo ahí despacito como un parachoques como un como que se llama esto un adiós se me va la palabra del paracaídas un paracaídas igual como que tengo para que vean aquí estamos ya ok esto dura por por este 25 segundos pero está bastante bien vean ahí está tres segundos y se acaba de no sé si me vuelvo a dejar caer 11 no sé qué consume ni nada este es del mod de cycle se puede craftear esto si les muestro aquí tienen su crafteo pero acuérdense que esto lo encontramos nosotros en la aldea ok acuérdense esto no si yo andaba picando con esto me ando recordando cosas ven hay bastantes minerales y ven miren ese diamante esos diamantes sí claro que sigue diamantes ojo hay más minerales aquí que en el overworld hay más minerales aquí ok bien entonces lo que voy a hacer ahorita es intentar a buscar un exponer de blaze y conseguir el base que no lo tenemos el base ok eso es lo que vamos hoy a conseguir el base porque el base lo vamos a ocupar ya tenemos ay dios saludo la moto ya tenemos lo bueno es que ya tenemos el más se llama este el cuarzo ya tenemos diosmante ahí también lo dejé pasar está mejor aquí que el propio overworld y aquí está cerrado aquí pero bueno voy a intentar mirar ah no no está abierto está abierto debería poner antorcha aunque bueno puedo regresar después como sea no sé si ustedes estarán viendo pero bueno aquí allá ya se ve en blaze ya ya se ve en blaze vamos a darle con todo qué pulso cracker vamos no seas bárbaro estaré lagueado o qué cosa porque no escucho que le pegue ahí está ahí le pegue ahí está ahí está ahí ya morí uno ya maté uno ok este me va a tirar me va a tirar vamos ahí está muerto ok ya tenemos aquí tenemos uno ya muy bien ya tenemos el base bien ahí está conseguido gg estos manes serán agresivos o no serán agresivos estos de qué moto es este al del natura no no serán agresivos estos cerdos muy bien tranquilo lo que me gustaría encontrar es un spawner de blaze aquí está aquí hay un spawner de blaze me lo voy a llevar este spawner de blaze claro que sí con este mod de acá tengo experiencia no sé si tengo 14 de xp vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible vamos 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 no 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 a ver aquí me lo llevo adiós me lo llevo me lo llevo no gasta mucho de xp esto y aquí andamos un blaze oh yeah oh yeah un mob en un spawner de blaze muy bien ya tenemos algo de para generar exxp vamos esto blaze vamos a estas barras y excelente me gustaría también intentar matar a por lo menos uno de oye 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 De aquí Voy a construir algo aquí Por lo menos uno de este Del esqueletón Le pegué, le pegué Le pegué nuevamente No, no, no Me quiero quemar Vamos, muévete Oh, me dio Ok, ok, tranquilo, 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 tranquilo Ok, 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 está bien, está bien Maté al esqueletón Vean, hay bastante Le di sin querer No, maté al esqueletón No, no le he matado al esqueletón Quiero matar al esqueletón porque Ahí está Porque los esqueletón dropean algo que voy a necesitar Esto es Oh, esto es, miren Esto lo voy a ocupar Tanto reliquari como Creo que No, no es esto No es esto A ver, el ring A ver Esto Oh, esto Esto lo dropea Esto para No Esto lo dropea un Ahí está ya Bueno Allá está otro Allá está otro No lo quiero No lo quiero botar No lo quiero botar Vamos Que me vea, que me vea y que venga por mí Oh, se la vio, se la vio, se la vio No puede ser No Ok, gente Le contestamos Después de ese gran pequeño lagazo Acabo de volver a venir a recuperar mis cosas Morí nuevamente Como siempre Las cosas se están poniendo feas Aquí está Ya le pegué, le pegué, le pegué Vamos Me gustaría que dropeara los que le mostré Ok, los que le mostré Ahí morí, vean Donde tengo el punto de muerte Ahora ¿Lo habrá dropeado? Decime que sí No Ok, vamos por este Ok Ahí murió también ese Que no caiga No, no Que no se caiga Ahí está bien Vamos Que me mire Muévete No No, no Esto se ocupa también Pero no es esto lo que quiero ocupar A ver Oh my gosh No No, me dio Me dio No puede ser 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 No, estoy mal aquí Estoy mal No, estoy mal aquí Mal ubicado estoy Estoy mal ubicado Vamos Le di, le di No 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 seas bárbaro No, no tengo ya flechas Vámonos Vámonos No, no 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 Corre cracker No, no, no Corre, 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 corre Oh my gosh Oh my gosh No Ay Dios Esto de tendernos en hard Es hard, gente No seas bárbaro ¿Quién me pegó? Un slime No No seas A ver Ah, no Si nos subimos por aquí Así A la locura Esto de tendernos en hard Es hard No Esto se utiliza para algo ¿No? Relicuad Tiene sus cositas Lo que necesito son más flechas Bueno Ya tenemos lo que necesitamos Sí Por lo menos Y me gustaría ya regresar a casa Oh No puedo subir Ahí El portal está hacia allá Ok Puedo tirarme hacia aquí Y puedo No, creeper No seas Yo creo que es uno de esos cerditos Ok, tranquilo Estos cerditos no hacen nada Pero el creeper sí Ok Tengo bloques Sí Tengo bloques Está difícil la cosa aquí, gente Pero difícil Difícilísimo Me la voy a jugar aquí, gente Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y bien jugada Vámonos Bueno, ok Andamos el parachow O el ¿Cómo se llama esto? El El paracaídas No, que difícil, gente Que difícil Está el nether aquí Pero dificilísimo No que como que más o menos No Difícil Aquí hay esmeralda Easy No No, no Ni tan easy Lo que mete ese Lo que mete Tranquilo Vámonos Hacia allá Está el portal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Ok El portal está Aquí abajo Aquí abajo está el portal Ok Ok Bueno, por lo menos Sobrevivimos Oh, yeah Por lo menos Sobrevivimos a esta ida del nether Ok Ok, gente Como pueden ver ahorita Ven ahí Me puse en creativo Y en survival Porque bueno Acaban de ver el corte nuevamente No sé que está pasando Si es el mod Pago Que vaina Pero vean Cuando me regrese del nether Sucede A ver Les muestro Miren Aparecí aquí Aquí aparecí Aquí Y sin portal O sea Sin portal del nether Me hizo aparecer aquí Entonces me puse en creativo Y me vine volando hacia acá O sea No logro entender Por qué No me saco aquí Ya, ya me puse en subir Pero bueno Eso es lo que acaba de pasar ahorita O sea Un creep Un creep No tengo No tengo arrow Ok A ver Va a morir Va a morir Y vamos Excelente ya Muy bien Entonces bueno Vamos a ordenarnos gente Vamos a enseñarle A la mesa A la mesa de transmutación Algunas cositas El blaze Claro que sí Ahí estás Esto tiene bien sí Esto no tiene bien sí Tampoco Esto sí Se lo enseñamos Se lo enseñamos Muy bien Ok A ver Y se nos está laggeando En contra de pavos Saben que también No sé si No No tengo el mismo problema Que tú Se acuerda que En el episodio 4 No podía poner bloques aquí No entiendo Que es lo que habrá pasado Porque fue Esto todavía se sigue cocinando Ok Antes Ok ¿Qué más traje del nether? Bueno Esto Aunque también Esto se lo podría enseñar ahorita Al Al Esto Vamos a hacernos Ahorita ¿Saben lo que voy a hacer? Aunque no tengo mucha speed No tengo nada de speed En teoría Esto se lo enseñar A la mesa A la mesa El coso este Ahí está ya Bueno Voy a sacar un blaze Normal Porque se tienen dos Esto también Esto lo dejamos caer ahí Y bueno Y lo demás Lo que son minerales importantes Así vienen hacia acá Muy bien Ahí está Una Una esmeralda ¿No se le enseñaba La esmeralda a la mesa? Ahí está ya Bueno Ya la aprendió Por lo menos Muy bien ¿Qué más? Bueno Esto debería ordenar Bueno Entonces lo que voy a trabajar ahorita Para tener un poquito más de orden Como pueden ver Ya los chest los tengo llenos Totalmente llenos Lo que vamos a hacer es Trabajar con Este Iron chest Mientras se cocina esto Como pueden ver Esto todavía se está cocinando Que son los de Tinker's Control Que no hemos terminado aún Ok Que fue en el episodio anterior Que hicimos esto de Tinker's Control Acuérdense Ok Voy a meter esto Hacia aquí adentro Hacia aquí Ahí estamos Bien Entonces Chess Ok Iron chest Vamos a hacernos ahorita Lo que voy a hacer Me va a hacer Eh Unas mejoras Que serían Esta de aquí Si Ok Está fácil Solo que voy a meter Iron Vamos a sacar Iron de aquí Iron de aquí Ah Esto se está haciendo todavía No Iron por aquí Aunque debería de De duplicarlo con el crush Que les dije ¿No? El crush Que es este Ah Necesito lo que es este Slime ball Que no he conseguido Slime ball Si tuviéramos para hacer Slime ball Podríamos Hacernos esto Para duplicar el Iron Pero bueno Lo que voy a hacer ahorita Es cocinar iron Que es lo que vamos a ocupar ahorita Ok Vamos a ocupar Eso para hacernos Iron chest Por lo menos ahorita los chest Ponerlos De iron Y después hacer la mejora De oro Y así sucesivamente Para eso no podemos necesitar eso Ok Ahora Para mientras se hace eso Voy a agarrar Lo de Tinker's Control Lo que traje ahorita Aquí anda la pala El pico anda por ahí Esto también Esto ya lo vamos a guardar Vamos a guardar lo que tenemos que guardar Es acá Esto tiene y en sí No tiene y en sí Pero se lo podemos Voy a mostrarlo aquí El Drops también Esto Y esto también Aquí está acá La herramienta Bueno la herramienta La vamos a guardar Esto es aquí Igual que el pico El arco ¿Qué otra cosa? Nada más Ok Se está cocinando Entonces ¿Cómo funciona el Iron chest? El Iron chest es esto Agarramos Madera Y la ponemos en el centro La madera la ponemos en el centro Agarramos lo que es iron Lo tiramos alrededor Y nos da lo que es esto Esto es como un ivory O una mejora No una mejora De los chest Esta presiona shift Y clic derecho al chest este Y como pueden ver Ya se convirtió en Iron chest Ok Esto también tiene una mejora Ok Tiene una mejora Que Que es la de Chest Que es digamos La de De iron A oro Que se puede hacer Pero necesitaba 8 de oro Y uno en el centro Y el chest se vuelve más grande Y así Pero ahorita lo que voy a hacer Son varios de estos Esto tiene Acuérdense de que esto tiene Y en sí también Ok Esto lo puedo sacar de aquí Y lo puedo meter Hacia acá Adentro Si así estamos Voy a meter todo esto Que es importante Hacia aquí Aquí Sacamos igual Aquí todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Y esto es como que tengas Creo Si no me recuerdo Es casi como que tengas Dos chest normales Bueno casi Ok De aquí Y vamos hacia el centro Ahí está Ahí se ordena Muy bien Esto igual va para allá Ok Después la mejora Pero bueno Aquí lo que voy a hacer Aquí poner lo importante Y aquí voy a poner Lo que es este El polvo Lo que es polvo Como por decir El cobal Lo que es dust Pues Lo que es dust Esto igual que esto Esto Y esto Esto va a ir acá Hacia adentro Ahí estás Todo esto Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Muy bien Entonces ya se lo otro Ok Lo ponemos esto aquí En el centro Y ahí vamos Tenemos otro más Y le hacemos la mejora Ahí está Como pueden ver Ya se hizo la mejora Igual ahora también Puedes hacer De esta manera también Puedes hacerte Un chest Lo pones en el centro Agarramos El iron Y lo tiras aquí Alrededor Y ya tienes también El iron chest De esta manera Bien así Mero mero cremita Ok 5 Iron Se va a sacar Un poquito más de iron Y lo voy a meter A cocinar Que se vaya cocinando aquí Ok Ahí están 8 más Y le vamos a hacer Otra mejora Aquí a este Vamos así Y pum Ya tenemos otra mejora Y así Todo esto Voy a hacerlo hasta aquí Todo esto es de mejora ¿Por qué? Porque la primera network Que nos vamos a hacer Va a ser la de Storage Storage network Ok Es fácil Es algo fácil Pero Dos que tres Ok Bien Que ahora Ya tenemos ahí Esto lo voy a tirar para acá Y bien Para mientras se va cocinando Este iron Vamos a empezar a hacer Algunas cositas Interesantes Aquí Voy a tirar estos bloques Esto es lo que se lo muestra Así La mesa creo Ok Igual que esto ya se lo muestra Creo que le muestra el netherbrick No Si no se lo voy a tirar ahí Por si acaso No voy a tirarle uno de estos también Ahí estamos Esto no Estos son los drops Esto de por acá Y esto de por acá Muy bien Ahora Entonces ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar Lo que es de Tinkers Control Primeramente Vamos a necesitar Lo que es un controller Ahí estamos Listo Un controller Vamos a necesitar Lo que es Esto de acá Que son los case Ok Vamos a ocupar Cuatro Y... No Vamos a ocupar Tres Dos de estos Y uno Ok Vamos a ocupar Estas pipes de aquí Vamos a ocupar Tres Ok Dos Y tres No son pipes ¿Cómo se llaman estas? Se llaman Fawcett Fawcett Ok Vamos a ocupar también Creo que Si no más recuerdo Este es el controller No No es el controller Voy a ocupar Glass Tengo arena Aquí no Porque no tengo arena Aquí sí Aquí tengo arena Y lo que voy a hacer Es cocinar por lo menos Una Bueno Ya se hizo Esa Ya se hizo todo el iron Muy bien Bueno Ahorita se cocina el glass Se lo voy a mostrar a la mesa Y voy a sacar un poquito El glass por aquí Ok El glass vale uno de ahí en sí Así que no se me ponga así Como que No creo El glass Con el glass en el centro Te hace lo que es el tanque Ahora Voy a poner aquí a Tinkers Tinkers Tank controller No No es este El que quiero yo El que quiero yo es Voy a poner aquí Arroba Tinker Es este de aquí Oh Ok Se hace de esta manera Está fácil Está fácil de hacerse Así Y así Ok Vamos a hacer De estos 6 3 Ahí Ok Ahora lo siguiente Esto tiene i en sí Creo Si tiene i en sí Así que no hay ningún problema Por si acaso Nos hace falta Pues Le sacamos i en sí ¿No? Le sacamos con energía Ahora esto hacia acá Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ok Creo que hay más aceitación Ahí está Y aquí tenemos Lo que son los bloques Con los que se va a construir Digamos El Con los que vamos a construir El horno Ok Ponemos esto aquí Y ahí tenemos Vamos a ver cuántos bloques nos salen Nos salen más de un stack Ahora Me gustaría hacerme Esto de aquí O estos otros Para el de los smelting Y este Oh Este está más Más poderoso O este otro Diferente Liquid Broken Chases Fullmate Controller Este no lo conocía Oh What? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? No seas bárbaro O sea What? ¿Qué hace? O sea ¿Qué hace uno de este? Aquí O sea Me pregunto yo ¿Qué hace? ¿Qué hace un Un guardián aquí? O sea Que alguien me explique ¿Qué hace un Guardián aquí? O sea ¿Qué hace un Guardián aquí? Lo voy a matar Sí Piensa que no le va a caer ¿Qué hace un Guardián aquí? Es lo que Me pregunta ¿Mate? ¿Dropeó algo? ¿Dropeó algo? No dropeó nada Ah no No Está muerto Ahora sí ¿Qué dropeó? Tiene ahí ansias Vamos a dormir Venga a ver Porque no No debería de De noche Porque O sea ¿Qué hace? ¿Habrá? Este modpack Cada día Me está Sorprendiendo más Porque No debería haber Un guardián aquí Si no hay ningún Este Templo Cada día me sorprende más Este modpack Bien Comemos Y Seguimos donde estábamos Ok Voy a hacerme Esto de aquí No Este de aquí Que es lo más sencillo Ok Este es lo más sencillo Con uno de glas En el centro Y esto hacia acá Si aquí está Tiene ahí en sí Sí 41 Podría meter estos aquí Y el glas hacia acá Para sacarlo Aquí Ok Unos cuantos por aquí Sacar un stack Aquí ya está Aquí lo tenemos ya Ok Vamos a ir a Poner esto No sé dónde lo vamos a poner Ni cómo Pero bueno Tierra Debería conseguir tierra Que tierra creo que tenemos Para tirar para arriba Así Y la saco toda Por ahí Unos dos Unos tres stack Dos stack Por ahí Esto se está Y esto se aquí Bien Entonces vamos a hacer El horno Mientras se hace todo eso De ahí Ok Vamos a hacer el horno Tinkers Ok El horno Lo dije Dije que lo iba a hacer aquí Ok No sé qué tamaño Lo voy a dejar Pero Voy a hacerlo Algo grandecito Quiero ver si lo hago de Quiero ver cuánto hay aquí Uno, dos Ay Dios Este no Lo que no Es este Uno, dos, tres, cuatro Por cuatro Dos Tres Y ese cuatro De cuatro por cuatro O Uno más De cinco Para que sea Bastante grandecito De cinco De cinco Lo vamos a dejar De cinco por cinco Horno bastante grande De cinco Lo vamos a dejar De cinco por cinco Creo no Un, dos, tres, cuatro, cinco Y un Dos, tres, cuatro, cinco Ok De cinco por cinco Muy bien Ponemos la tierra Entonces rellenamos aquí De esta manera Limpiamos por aquí Solo para darle espacio Aquí al horno Y entonces Normalmente yo Normalmente Yo me siento De que Lo mejor Es que yo Aquí pongo El controller El controller Lo pongo aquí Normalmente Ok Pongo el controller Aquí Aquí normalmente Tiendo a poner Lo que es el tanque Que es este de aquí Y en lo demás Pues pongo Lo que es este Bloque normal Ok La primera Pero como estaba Viendo con Allí acá Alex yo De que se puede hacer Con este glass Para ver lo que hay Ahí adentro Se ve muy interesante De santón Bueno Esta línea La voy a hacer De glass Y la otra La voy a hacer De Así De brick normal Ok Así Así Este brick No, no Está bien Aquí Y aquí Ahora En estos segundos Aquí a la derecha O lo voy a poner A la izquierda A mí me gusta más Siempre tenerlo A este lado En vez de aquel lado Quiero ver A este lado A este lado A este lado Voy a poner Lo que son Las Estas Estas Aunque Lo 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 Es Ya les digo Como se llama Este Lo bueno Es que Estábamos cocinando No sé Si se lo he mostrado Este de aquí Se lo he mostrado A la mesa Por si acaso El casting table La casting table Es donde van Digamos Los paren Ya verán Ya verán Mero, mero Ok Esto es aquí Y ahí Ahí está todo Esto creo que el control Esto ya debería estar funcionando Lo único Que no tiene lava Ahí está Dice que hay Quería cocinarse un bloque Excelente Este de aquí Vamos a intentar Hacerlo algo alto Incluso aquí Es que de este Tengo Tengo varios Pero no No mucho Vamos a ver ¿Cuántos nos salen? Así Ese de glass Va a quedar ahí Para ver Este Con eso Puedes ver Digamos Lo que Lo que se está produciendo Lo que estás Cocinando Normalmente A ver 34 Si acá No sé por qué Cada vez que pongo Un bloque de esto Me da la Como puede ver Los FPS se me caen Eso me pasaba También con Con el 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 pack De la Y de Calix No El pack Que estoy Subiendo El El mod pack Que estamos jugando La Y de Calix Y yo Creo que me da Para una más ¿No? Una más de alto Entre más alto Más Ores puedes cocinar A la vez ¿Ok? Creo que escuché Una vez hace Años Uy Se cayó algo ahí No Creo que escuché Hace años A la Y de Calix Decir de que Entre más alto Más rápido Se cocinaban Los Ores Eso sí no lo sé Eso sí no lo sé ¿Nos dará por uno más? No Este no lo vamos a dejar Por mientras Creo que Es un Horno bastante elegante Ahí está Bastante bien Aquí ya podemos Duplicar los Ores Si queremos Metemos todo El Iron acá Y ya Ya lo podemos sacar Duplicado En teoría ¿Ok? Y lo podemos ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a meter aquí Un stack de De Iron ¿No? O de Iron de oro Lo que sea ¿Qué tenemos aquí? Un stack de De Iron Vamos a duplicar Un stack de Iron Porque esto Vamos a ocupar Iron Ahorita Vamos a ocupar Iron ¿Ok? Así de que Venga para acá Que se cocine Todo Oh Se cocine todo Y no tengo este No tengo lava Vamos a meterle lava Aquí Debería hacerme un drone Para Para llenar Llenar esto De La lava que hay Por donde hay lava Aquí enfrente Voy a hacerme un drone También Debería hacerme un drone Para meter ahí En la lava Y estársela pasando A lo que es El horno de Tinker Vamos a comer Por aquí Voy a agarrar solo uno Uno de estos No sé si con uno Será suficiente Pero bueno Necesito estar Transportando Transportar toda esta agua Voy a hacerme un tanque O un drone De extra utility Miren Miren los hores Como se ven Ahí están los hores Puestos Ahí No se van a cocinar Lógicamente Porque no tiene lava Le damos lava aquí Y esto se comienza a cocinar Ahí está Ahí se comienza a cocinar Con un cubo de lava Vamos a ver cuánto se cocina No sé Cuánto se logra cocinar Esto necesita No dice cuánto necesita Pero vamos a ver si se cocina Todo el stack Pero ya aquí nos saldrían Digamos que Dos stack Porque se duplican los hores Ok Los hores con este El horno de Tinker's Country 2 que 3 Bueno Ya tenemos listo Lo que es El Iron Furnel Ya tenemos listo Lo que es el Tinker's Country Ya fuimos al Nether Bueno Me falta ahora Mejorar las herramientas Voy a mejorar Las herramientas De Tinker's Country Hacerme un mazo Para irme a minar Y conseguir más recursos Necesito un mazo Para romper Ustedes ya saben Con lo que es el mazo Que eso es probablemente Lo que voy a decir En el siguiente episodio Pero voy a dejar De que ustedes comenten Y me digan cracker Ponle mi nombre A Ponle mi nombre Al mazo O a la herramienta A las herramientas Voy a dejar que ustedes comenten Ahí Como pueden ver Ya estoy cociendo Y cuánto dice que hay A ver cuánto dice que hay Miren Hay Dos Ingo Y hay 14 bloques Y dos Ingo 14 bloques Y dos Ingo Ok Vamos a clic aquí Y clic acá Y aquí ya tenemos Iron Van a ver aquí Ok Venga Estimado Amigo doctor Esto es lo que me gusta Del D1 Miren Ven la barra de arriba Ven la barra de arriba Como se va Esto no lo tiene El Wilder Normalmente Cuando se va enfriando El bloque La animación Está un poco diferente Ahora Vamos Cocínate No ya Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Ya Ya frío Listo 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 Bueno Aquí nos vamos En este episodio No olviden darle El botón Me gusta Con esta fecha poderosa No olviden darle El botón Me gusta Que eso Se agradece Un montonazo Y así Vimos muy cuenta Que a ustedes Les está gustando La serie Y están aprendiendo De mods Juntamente Conmigo Con nuestros mods Nuevos No olviden Suscribirse al canal Si no se han suscrito También Si son nuevos Para que no se pierdan Ningún episodio Acuérdense Que también Estamos subiendo La serie De mods Con la guilla de Cali Acuérdense Todas las miradas Están abajo En la descripción Para que pasen Y le den follow A mi Twitter Y estén atentos A cada uno De los videos Que subo diario Nos vemos En el siguiente episodio Bye bye A todos